Canto de Sensontles Canto de Sensontles Sensontles Mactaask magrepsh aor At tigaj axten hagep At ku ajuktu përn Kugax kunax uk përn Yekha'i hayau yayu Tigakto iqwikat in Sensontli Kampamokaki Tataman tastolme Tataman tanemilil Canto de Sensontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores Indígenas comunitarios y afrodescendientes No elegimos la lengua Con la que entramos a narrar el mundo Escucharemos las voces, palabra y testimonios Desde los idiomas diversos que acompañan este mundo El canto de Sensontles suena desde Radio Guaya La voz campesina En esta emisión les acompañamos Velvet Franco Y Santiago Morales Y desde los diferentes cantos que suenan a lo largo y ancho de nuestro país y en el mundo Suenan las lenguas maternas y principalmente las lenguas indígenas Los esfuerzos para que estas lenguas se sigan escuchando cada vez con más fuerza son muchas Y en este programa les compartiremos algunas de estas experiencias que permiten o limitan la convivencia y el enriquecimiento mutuo entre culturas, visiones del mundo y sistemas del conocimiento a propósito del día de la lengua materna Desde Radio Mayau nos comparten los tonos, sonidos y las formas que conviven las lenguas Nos invitan a cuidar y amar nuestras lenguas El canto de Sensontles suena desde Radio Guaya Esta en fin de recort corruption Como sus familias El canto de Sensontles suena desde radio Los huenecen grupos Los huenecen grupos Drogues Los enriquecites Los huenecen grupos Los enriquecites Los huencen Tus Guardia Enriquecites Enriquecites Yo me llamo Azucena Román Sánchez, hablo español y todos amamos nuestras lenguas. Así se oyen algunas de las 68 lenguas indígenas que existen en el país, es decir, casi 7 millones son hablantes de alguna lengua indígena, de acuerdo a datos de Inali, que es Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Los idiomas trascienden fronteras hasta llegar a Xaltocca Radio, de muy reciente creación. Radio indígena enclavada en el municipio de Jaltocan, en la huasteca hidalguense, nos comparten el sentir y la forma de vida de ser un hablante de la lengua indígena. Y esto es lo que nos platican en esta hermosa sonoridad desde el idioma náhuatl. La música de Jaltocan, en la huasteca, es decir, su tierra, es decir, náhuatl. Plastol, en el pano miakipati, se kikiwechikilia, pampa amukimati, katikimachilia, kiplaskamati, pampanenelia, kwalti kikaki. Nama, ipanito, naltonawalplastol, niamechenlamikilia, tlawel, ipati, niplastoli. Tokwanti imo nekitikiknelise, wantimoyawase, iniwaya to wampuyowa, iniwaya to konewa, to ikiniwa, yankwikekoneme, wankasempa masewalme. Kino, amukema poliwis, wana amukema tikelkawase, niyeyeksi tlatoli, tlentechkauliteke, toweyitatawa. Nani kamatinawali, wanta. Nini lia tlawelipati, nina watlatoli, nani tlazikamatilia, nana, wano, tata, pampa, iniwanti, technexilike, techka manaluke, nina watlatoli, intesnita kaki. Amukema nipinawa, wanshekema nikelkawas, pampa, nina watlatoli, nilyeyeksi tlen onga. Nina watlatoli, tlentechkauliteke, to kondiwa, to kuantimu nekitikiknelise, timoyawase, ikato wampuyowa, wani miwaya kasempa, wangino, amukema tikelkawase, amu titasumatise. Ixto ke niyeki masewalme kati amu kimati, wani miwanti kigegegoa. Waka, amana ni amechiluia, ni amechitatania, tla amu kwanti angkimati, angkimachilia, shiwelchiwaka, amu shipinawaka, maseotakayo ti amechitatania. No kia, nikintepanika netla machtiani katiki neshilia, kinmachtia ini na watlatoli ini machtikawa. Waniki niluia, maseye yetzi, wanshewe jitekit kati ini kwanti kichewa. Miaki, yang kwekone nemo machtiki yowi, wanopa, nesnelikayo kwa titokpampa kigegegoa wangi machilia. Nano yolo paki, kemanikita wanikaki, sekone kwa liwelchiwa ni na watlatoli. Kienkeki no, kitos neki, amu kema, amu kema takokotona se, ni yeyeksi tla toli. Laskamati niye. Yeyeksi mokaki tona watlatoli, nupanelikaya, yeyeksi mokaki, pampa ni na watlatoli, ni na watlatoli, ni techwe, yechihwa tu juanti santi masegual, néhisi tu juanti morekite kikne li ise, ti pistoze tomako genze, chifuti maguatata zikito, ipato ta kaiyo kino pa moneykite pistoze, ni na watlatoli, amut makawa se, amut chulol dice, amut ikel kawa se, no chifat nahna watose, ni katipistoze to mako wanti kine si li ise, doku koneewa katiyankwa muskal titi yoi katiyankwa kino, kino motzon tapoti yoi, ini kuanti tigin zasei pan na watlatoli, nupa pilkonet si kate ama, no, geto, pan mo iti no awi, Si no no sepa na watla toli kema takatis Kema takatis Kwa lika sepani tiondekuich sepilkensi Kamanali pa na watla toli kema pewasa Welchiwas Welchiwati Kwali pa ni na watla toli Samu neki matikine shilika Samu neki matikino notaka Wamu neki matipiaka pakilisi Wa amu matipina waka pampatatipina wase Amu ke matikwaltiase Waka nito na watla tol poliwiti Waka tukwanti amut niki ma poliwi Yeka tukwanti nika epanite Waka tukwanti nika epanite Pus wikachikit Tukwanti 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 Nige jekzitla toli Tineki iskia amu kema ma poliwi Amu kema amu kanti shipinna waka Waka yeka tukwanti nika Ika mien pakilisi Ika no chito yolo Tukwanti tukwanti Nige jekzitla toli Amu tipina waa Amu kema tipina wase Amu kema timo pinalti zekena Pampamia kima se walme istu ke Katih wetzka Teh wetz kilia Teh pinalti Tukwanti 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 Nige jekzitla toli Tukwanti 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 ngeri Tukwanti 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 sangek me Darwo le ketika tukwanti rive tukwanti tiko Tikiki sangek me TIema se golme Katih empati mikiiz Katih puff angse Kaskasko Katih pasty Katih pagtik Katih wako Tukwanti tukwanti Katih pagti Katih 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 Apatih Siakagu Tukwanti snipwanti Making Ka zeorton Ent naszych Katih ust Tukwanti chn Esta es una producción de Chaltoca Radio para Canto de Censontles. Cuando nos comunicamos en nuestro propio idioma, entendemos la cultura y compartimos la forma de vida. Como decimos en la cultura náhuatl, el ombligo está enterrado en nuestra casa, que es la comunidad. Basta con recordarnos que las lenguas presentan una manifestación de la vida comunitaria. El ombligo está en la cultura, que es la cultura. Y en el país, el ombligo está en la cultura. Amigos y amigas, yo estoy aquí en la Sierra Tarahumara, en Repechique. Para mí es muy importante hablar en nuestra lengua raramburi y pues no estará bien para que fuera perdiendo entre mamás porque a veces pues nos acostumbramos a hablar en los dos idiomas, español y en raramburi, entonces pero hay la mayor parte que habla más en raramburi que en español y pues aquí estamos enseñando a nuestros hijos. Las lenguas son como aves que recorren distancias indefinidas, por eso cuando uno sale de su comunidad quiere que sus raíces rompan fronteras para mantenerlas vivas. Sin embargo, en la actualidad nuestros amigos y amigas campesinas continúan viviendo el rechazo y la discriminación. Así lo podemos escuchar en el relato que recoge Radio Guaya, en donde nos cuenta la historia de Juana, mujer valiente que lucha contra la discriminación por ser hablante de su lengua materna. Por muchos años, las comunidades indígenas vivieron en carne propia la discriminación y el rechazo de todas las formas que existen. Pero la pregunta es, ¿en la actualidad creen que la discriminación se dejó de ejercer hacia las poblaciones indígenas? Desde Radio Guaya les contamos que conocimos a Juana, una mujer otomí que hace años salió de su comunidad natal a Yotuxla, municipio de Tezcatepec, para venir a vivir a Huayacocotla. Juana nos responde a esta pregunta si en la actualidad creemos que la discriminación se dejó de ejercer hacia las poblaciones indígenas. ¿Y tus hijos hablan también? Este, los dos. Mi hijo que estaba aquí, él sí lo habla. Llegamos aquí, los inscribió en la escuela, que igual nos discriminaron porque hablábamos de otro idioma. ¿Cómo, cómo discriminaron? Hasta, este, pues sí, porque no hablaban en español. Bueno, sí hablaban, pero luego a veces ellos se comunicaban en otomí, los dos, cuando entraron a primaria. Y ahí había compañeritos, este, otros alumnos que, que se burlaban de ellos. ¿Qué dijeron, sabes? Que le decían nacos, indios. Hubo ocasión que, este, hubo unos niños que, que le tiraron sus, su, bueno, era hora del receso. Este, ellos querían comer, entonces pasaron unos niños y le pateó el topercito, se tiraron su comida. Entonces, yo me molesté al otro día, fui a reclamar. En, ahí sí me molesté también porque en lugar de que, eh, la maestra apoyaran a mis hijos, apoyaran a otros niños. Bueno, yo, de mi parte yo siento que sí es discriminación. Sí, sí, claramente. Ajá, entonces, este, pero a mí no, no me, ahora sí que dije, no, pues ahí la dejo así, dije, no, pues solamente Dios sabe porque ahora sí que, pues sí me discriminan o todo, todo eso, no por eso voy a sacar a mis hijos. Pues yo, al contrario, yo voy a seguir llevando a mis hijos. Y yo me siento, siento orgullosa de que yo sé hablar de otro idioma. Y le estoy enseñando a mis hijos. ¿Y en tu vida, tú personalmente, has vivido así discriminaciones por tu lengua? Claro. Antes, acá abajo, donde está la tienda Los Pinos, al lado, vendí tortillas. Entonces, vendí yo tortillas ahí, entonces, pero mis hijos ya estaban grandecitos, iban a la escuela. Me ayudaba mi hermana y mi sobrina. Y, este, y yo le dije a mi hija, le digo, vayan al centro, traigan algo para hacer de comer. Y como ella y mi sobrina y mi hermana venían platicando, adelante venían una señora y con su hija. Y empezó a decirle de cosas, que porque, porque ellas venían platicando y, y se venían riendo, pensaba la señora que, que se reía de ella. No, es que, es que tu hija, es que tu hermana, dice, no sé qué es de ti, dice, eh, viejas guarachudas, nacas, este, indias, dice, se venían burlando de nosotros. Le digo, ¿qué decían? Nada más, dice, es que estábamos platicando, este, otra cosa con, con mi tía, dice, y, y, y mi prima dice, y la señora se volteó de repente a decirnos de cosas, nos empezó a gritar, nos dijo un montón de cosas. Y le digo, es que señora, le digo, pero si, si usted no escucha, no entiende lo que dice, yo no sé por qué usted dijo que le estaba diciendo cosas. No, y me fue a gritar, me dijo de cosas la señora, que, que por qué no mejor me largara yo de aquí, que sacara yo a mis hermanas o a mis hijos, que me fuera yo de donde vine, que porque, pues, gente india como nosotros, que no teníamos que estar aquí. Este, reconozco de donde vengo, y sé lo que es sufrir, y como ya conozco lo que es la discriminación, entonces no. Ahora sí que no, por eso voy a dejar de, o de, de trabajar, o de caminar, o de hablar, y yo no. Al contrario, creo que me da más alas para, para seguir adelante. En esta plática, Juana nos contó que ella no se desanima, al contrario, ella la ayudó a acercarse a instituciones y también a buscar mujeres que provienen de otras comunidades y que llevan viviendo años acá en Huayococotla. Y de esta forma, formaron un grupo de danzantes de puras mujeres, junto con el apoyo del DIF municipal. Y de esta manera, ella participa en algunas reuniones o pláticas donde la invitan, donde pone sobre la mesa que todas las culturas que radican en esta cabecera municipal son importantes. Desde Radio Huayococotla, La Voz Campesina, en la Sierra Norte de Veracruz, reportó Leticia Hernández para Canto de Sensondres. Como acabamos de escuchar, hay una tarea grande que como sociedad debemos hacer, y las propias instituciones tienen que atender para eliminar la discriminación por hablar nuestros idiomas. Recordar que todas las lenguas indígenas están reconocidas como lenguas nacionales, así lo señala el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Señala, las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. Las lenguas indígenas son de gran valor, son de suma importancia. ¿Qué debemos hacer para salvarlas, para que nunca se pierdan? Las lenguas nos permiten comunicarnos, todos hacemos uso de ellas. Las lenguas son parte esencial de nosotros. Todos debemos involucrarnos en su celebración y este canto le hace un homenaje. Gisela Hernández Muñoz, mediadora cultural comunitaria, nos cuenta cómo a través de la lengua se tejen los conocimientos en la cultura náhuatl de las montañas de Zongolica, Veracruz. La lengua es un tejido iniciado principalmente por mujeres, un entramado en el corazón del hablante desde pequeño, un canto florido. La palabra agradecer es una muestra de ese tejido. Aquí lo explica el maestro Jorge Luis Hernández. Mi mismo tlazorca material, yo te agradezco y lo que te digo lo razoné desde el corazón. Por ejemplo, que entonces el agradecimiento es mi sentimiento más profundo, te lo expreso diciéndote que es un razonamiento lógico. Los conocimientos se abrazan a través de la lengua. Personas campesinas, personas curanderas, personas artesanas, van dando batalla y adaptando sus prácticas para compartir en el mundo actual la interpretación del universo y además otras formas de aprender y conocer. Escuchemos ahora al temazcalero Eutiquio Jerónimo que nos habla acerca del relato del eclipse. ¿Qué es lo que está provocando esa gente? ¿Qué es lo que está provocando? Los rayos que vienen cuando se destapan. O sea, a la hora de taparnos te destapas, van con todos los rayos del sol sobre la tierra y llegan a afectar que, pues a todos, ¿no? Porque vienen con todo. Cuando suenas algo, acuérdense que el sonido también se vibra. Entonces, hacen vibrar y ya no les llega a dónde están ellos. ¿Y defienden qué? No defienden a todos, sino que se defienden ellos. A ellos. Las palabras nacen y se mecen en un huacal sonoro instalado en el pecho de cada ser humano que se va llenando a lo largo de la vida. Escuchemos al respecto de esto el relato del mundo de las palabras de la maestra artesana Candelaria Paneca. Una niña y un niño. Ah, y ese se andaban llevando. Se andaban llevando, dice este. Entonces, este, no había gente, no había casa, no había. Lejos, lejos para antes. Yo creo que en cuanto antes, porque antes ya se había perdido una vez, dice que el mundo. Ya se vaya la gente, todo. Entonces, cuando todo, cuando dice, lleno en un señor, que un señor, un muchacho, que dice que tenía sus hijitos y parecía dos hijitos. Y dice usted, cuando, dijeron que va a llenar todo el agua y todos se van a perder con el agua y todos se van a morir la gente. Entonces, dice que dijo él, dice, pues, ¿cómo voy a hacer? Ahora dice, voy a hacer un cajón, un cajón a donde vamos a caber, dice. Y dice, cuando viene el agua y va a llover y va a llover y va a llover, el cajón lo va a levantar. Y lo va a levantar, nos va a llevar más alto, nos va a llevar hasta donde termina, otra vez. Cuando va a bajar el agua, otra vez nos va a venir bajando. Desde la oralidad, se siguen conservando los relatos y los conocimientos que nos dan nuestras lenguas originarias. Es como un río fresco que atraviesa a todo nuestro territorio cuerpo. Canto de San Suntles Y por ser únicos, se ha buscado plasmar la historia de las comunidades a través de la investigación y la imagen. Desde hace décadas, se viene denunciando de parte de los pueblos indígenas la apropiación y la cosificación de conocimientos y saberes tradicionales de parte de académicos e investigadores. Lorena Gómez, de Boca de Polen, comparte la experiencia de una investigadora Xotzil que nos propone una más sensible de hacer investigación. Desde hace décadas, se viene denunciando de parte de los pueblos indígenas la apropiación y cosificación de conocimientos y saberes tradicionales por parte de académicos e investigadores, quienes, en una relación de poder, lo extraen y asimilan a su cultura sin tomar en cuenta a los pueblos, invisibilizando a sus creadores y descontextualizando las aportaciones de estos conocimientos. Preocupada por estos actos de injusticia, Margarita Martínez, investigadora, antropóloga y lingüista Xotzil de la comunidad Adolfo López Mateos Huigstán Chiapas propone nuevas formas de devolución de estos conocimientos generados por los investigadores bajo una lógica horizontal, dialógica y recíproca. Voy a hablar de la experiencia de la documentación y la importancia de la repartición, es decir, la devolución de estos archivos, de estos conocimientos, de quién pertenece, de los investigadores quienes hacen todo este registro, esta documentación, o de las comunidades donde se obtiene esta información. En la primera, el proyecto que trabajé, cuestiones preverbales, lenguaje preverbales con niños Xotiles Huistecos, una de las cosas que fue regresar a la comunidad y quiero registrar mi propia lengua, una es el cuestionamiento de la comunidad o de mi propia familia, mi propio padre, para qué preguntas y para qué grabas cosas si yo ya te enseñé esto, si tú hablas la lengua, no tienes por qué venir a preguntar esto. Y luego el otro cuestionamiento es, tú te estás convirtiendo como los extranjeros, los gringos, los europeos que vinieron a robar nuestro conocimiento. Y este conflicto, este cuestionamiento, se vuelve un cuestionamiento no solo profesional, sino existencial de qué estoy haciendo yo, hacia dónde quiero ir. Surge después el proyecto que les voy a hablar, que se llama la etnografía y la lexicografía, sobre la documentación acerca del textil basado en la ladra de borrego entre los Xotiles, entre las mujeres Xotiles en San Juan Chamula. En este proyecto, todos los eventos comunicativos que se registran, desde experiencias de vida de las compañeras sobre su aprendizaje para la elaboración del telar. Entonces, aquí viene la pregunta de, bueno, una vez que se tiene esto, yo ya lo tengo, mi interés como académica y como investigadora lo tengo, pero me estoy convirtiendo también en una extractivista cognoscitiva. ¿Cómo hacemos para...? Porque no es suficiente que solo sea Xotil y mi argumento como Xotil, ah, pues yo estoy registrando y pues es mi conocimiento, pues sí, porque crecí, porque es mi comunidad. Pero, ¿qué hay de la comunidad? Y cuando devolví en la tesis de la maestría y del doctorado, les devolví una copia de la tesis a las familias colaboradoras, lo que me decían es, pues sí, gracias, pero pues yo no puedo leer una. Otro le digo, bueno, pues cuando crezcan los niños, que yo espero que continúen sus estudios, puedan leer. Pero era evidente que está escrito para un grupo académico con un lenguaje técnico que por muy buenas intenciones, pues tendrían que tener todo el léxico de un lingüista o un antropólogo para poder decodificar. Entonces, ¿cuál es la decodificación de la información que yo estaba haciendo para devolver a la comunidad? Margarita nos plantea propuestas y alternativas para devolver palpablemente estos archivos y materiales generados en las comunidades a los únicos dueños de ese conocimiento, las comunidades indígenas. Este, el documental fue un mecanismo para la devolución de los trabajos, o sea, toda la base de datos, cómo sacar los elementos importantes, y decirle, bueno, este es fundamental para nuestra comunidad. Otro de los aspectos fundamentales, si queremos caminar y lograr ese trabajo de la horizontalidad y la reciprocidad, pues uno es la devolución de estos documentales, pero también se toman un sinfín de fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las fotos? Exposiciones, con las propias gentes, donde ellos se involucren e incluso ellos decidan qué imágenes se quiere compartir y cómo quieren ser tomadas las imágenes. Además de la devolución de estos conocimientos a sus comunidades, ¿qué más se puede hacer con estas investigaciones? Margarita tocó el tema de la creación de nuevos materiales y producciones digitales para la enseñanza de la lengua tzotzil para la niñez. O sea, no solo es devolver, sino que qué podemos crear también, el material digital, material didáctico para los niños es muy importante, y una de las cosas hacia donde estoy encaminando es un poco el trabajo de documentación lingüística hacia el activismo lingüístico digital. Entonces, ¿cómo enganchar estos audios, estos productos a creación de animes para el interés de los niños? Los niños están conectados en los celulares, los niños han aprendido español a través de la televisión, y cómo podemos generar contenidos en tzotzil para captar la atención de los niños y con eso mantener el conocimiento sobre nuestra lengua y nuestra cultura como tzotzil hablantes, ¿no? Y estos compartirlos en contenidos tanto en WhatsApp o redes sociales como YouTube. La devolución de los datos en la comunidad es parte del derecho a la resguarda y el conocimiento a la información por parte de las comunidades de donde se obtiene esta información. La base de datos audiograbados no es propiedad de los investigadores ni de las instituciones, porque todo esto va a servir como, tanto el video y como la foto fungen como memoria, colectivo y patrimonio histórico comunitario, y esto nos va a permitir hacer esta vinculación de manera mucho más tangible para la comunidad. También la creación de las relaciones de reciprocidad es fundamental y no caer en el extractivismo cultural, intelectual y cognitivo. Y esto va a contribuir a subsanar las viejas relaciones y al respeto de las individualidades, de las familias, pero de las colectividades. Comparte Lorena Gómez de Boca de Polen para Canto de Cenzóncles. Este canto de Cenzóncles se ha adornado con su mejor vestido para conmemorar el Día de las Lenguas Maternas. Y recordamos que todas las vivencias y los conocimientos de los pueblos son únicos. Desde la Sierra de Veracruz, seguiremos haciendo eco en Náhuatl, Tepegua y Odomina, mientras nos despedimos de este programa de las 400 voces. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, nos encuentran como Canto de Cenzóncles. No olviden dejar sus comentarios o enviarnos colaboraciones al correo contacto arroba cantodescenzontles.org Canto de Cenzóncles Canto de Cenzóncles Canto de Cenzóncles Las 400 voces de la diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas y comunitarias Canto de Cenzóncles Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida Canto de Cenzóncles